92.60 1.900 ahora año 2007 es creo 12.000 y 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